Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo se está? Bienvenidos nuevamente por acá. ¿Cómo se Así estamos todos, nos acabamos de conectar. Tenemos pensado empezar a las 6, pero empezamos dos minutos antes. Estamos súper bien. Saludos de Bolivia, Ángel C. Lady Isabel Parra, hola, ¿cómo está? Flor Sánchez Cruz, buenas tardes. R, buenas tardes, Instituto. Buenas tardes, ¿cómo están? Reina Hernández, hola, profe, buenas tardes. Saludos desde México. Emerson Reyes. Emerson Nicolás, me imagino que es de la... Fondo rotatoria de la policía. Debe ser Emerson Nicolás, creería yo, pero pues no estoy seguro. El Grinch, hola, ¿cómo estás? Hola, Grinch, no sé, debe ser chico. O chica, no sé. Ana María, Vilani. Vilani. Hola, Ana María, ¿cómo está? Click open. Gracias, amigo. Entonces, a Fernando, saludos desde la tierra, no, de la sierra cauta. Julio Martínez Estrada. Hey, what's up? Hola, profe, ¿quién que puede llegar? Saludos a todos desde Monterrey. En México, un saludo a México. Maravagonza, ¿cómo está? Hola de Argentina. Hola, querida. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo vas? Hola, soy Octavio Rodríguez. Hola, ¿qué tal, señor profesor? La señora Octavio. Usted es muy pendiente en nuestras redes sociales. Súper bien. Saludos desde Ecuador, Freddy. Hola, un saludo al Ecuador, Freddy. Emerson Reyes. Se dice Emerson Nicolás, ¿no es cierto? Sebastián Duque, saludos desde Colombia. Miguel Ángel Chamorro, profe, ¿cuándo? Un videíto de cómo arreglar la videota ahora cuando los Loopers tienen juego. Uy, parce, pues. Si los Loopers tienen juego, realmente es que la base del Looper, el Looper como tal no lo tiene, ni el tornillo que lo tiene, sino realmente puede ser la base o de ahí hasta el cigüeñal tendríamos que ver. Puede ser que una vez esté desajustada o algo así, pero por el momento no tenemos máquinas diferentes para que nos presten. Totoki, mucha suerte, muchas gracias. Saludos desde Entre Ríos, Argentina. Un saludo a la gente de Argentina que está muy pendiente. Adrián Kirchberg. Chucho Espinoza, saludos desde el Estado de México. Un saludo para toda la gente. Miguel Ángel Chamorro. No, señor, debe estar pendiente que en cualquier momento lo hacemos. Un saludo para todos, para todos, para todos. Marta Liliana Santana. Upa, escena presente. Re bien, bienvenida, señorita Santana. Es como llega gente, ¿ah? Algo fuertísimo. Esto es como los políticos tomando agua para cada, para cada uno de los eventos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los tratan? ¿Qué tal el último video? ¿Cómo les pareció el video que hicimos con el profesor Mago? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Posibilidades de mejora. Chévere. Malo. No tan chévere, no tan malo. Profesor, opinión del overlock. Jack de 5 y los 799, porfa. Bueno, Freddy, ¿qué le puedo decir yo de la máquina de Jack? Máquina de Jack es muy, muy buena máquina. Tiene muy buena tecnología. Pero el tema de los repuestos. Yo no sé cómo esté en su país, pero acá los repuestos hasta hace unos días, antes de la pandemia, era complicadísimo. Con nada le coincide. Digamos, hace mucho tiempo funcionaba como copia de Pegasus, como copia de Siruvoy, funcionaba y coincidía. Las últimas Jack son totalmente diferentes a todas. Entonces, cuando falta un repuesto, es complejo. Es complejo conseguirlo. Y si no tenemos el stock suficiente de repuestos, es una situación difícil. No es hablar mal de la marca, porque la marca es muy buena. Lo que les digo, tiene unas cosas interesantísimas. Pero si no hay un buen soporte en tema de repuestos, el que tenga Jack y en el país no haya un buen stock de repuestos, queda frito porque la máquina no le sirve nada. Muy buena máquina, pero no sé. Habría que verlo. Yo creo que la gente de Jack me va a matar cuando escuchen eso, pero es cierto, es complejo. Si garantizan un buen surtido de repuestos, es muy buena opción. Si no, no es tan fácil. Profe, muy bueno el video de la plena electrónica. Bueno, súper bien. Sí, con el propio Malagón estábamos pendientes. Con él le íbamos a dar algún robot. Pero, pues, en la empresa nos dieron como la autorización de ingreso por el tema de la confidencialidad y todo el cuento. Entonces, aprovechamos y hicimos un video que lo teníamos pendiente. Eso, algo como el que hicimos, ya lo habíamos hecho hace un tiempo. Profe, no tan extenso, pero sí habíamos hecho como algo básico cuando estábamos en el Siena. Ricardo Césarra. Hola, mi chino. Bien, Ricardo, ¿no? ¿Todo bien? Daniel Rafael Pérez. Saludos desde Venezuela. Un abrazo a la gente de Venezuela. Coman las cosas para allá. Esperemos que ya haya mejorado un poquito, ¿no? Se salen como del mapa de las noticias, pero dicen que no está tan fácil como uno cree. Marlon Iván Reyes. Señor Marlon, ¿cómo va? ¿Cuánto pasa por sus repuestos? Señorita Marcela Mancilla. Mi amiga Santana. Buenas tardes. A ver, a señorita Santana le envían saludos en vivo. Wilber Sánchez. Buenas noches. Saludos desde Argentina. Un saludo a la gente en Argentina que está siempre muy, muy, muy pendiente. Ya no importador que está teniendo repuestos. Ah, bueno, sí, súper bien. Sí, porque es algo complicado. Yo no soy alguien que estaba baradísimo. Pero unos repuestos pobísimos se complicaba muchísimo. Y el esto que tenía, como la imagen hace poco a ser, no todo coincidía. No sé quién está trayendo. Ya que nos pasa el dato, señorita Santana. Flor Sánchez. Tu profesor, ¿qué tal? La máquina multiagujas para resaltar pantalónetas. Es súper fierro. Es súper fierro. Realmente usted necesita una encauchadora para la cintura. Normalmente puede usar una de cuatro. No necesita multiagujas, sino encauchadora de cuatro. Pero si le mete multiagujas puede trabajar la cintura más ancha. Entonces funciona súper bien. A ver, son muy buenos. El video con el profesor Malagona. Bueno, me alegra. Marta Liliana Santana. Delia Lulú. Bernat. Hola, de Argentina. Crecer como la máquina de coser. Tanto familiar como la recta social. No coser esa punta larga sin coser. Sincronización. Es que está mal. El tomador de la asada sea, bueno, me imagino que hablamos de la plana familiar o la plana industrial. La plana familiar puede tener gancho o lanzadera. Entonces, el gancho o la lanzadera no coinciden con la cuja cuando se forma el tiempo de la asada. No toma la hebra y la máquina no funciona. Y solo en el caso de la plana, bueno, me ponen a ver unas muy antiguas que eran con lanzadera. O las más modernas son con gancho giratorio. Doble giro para el gancho mientras el volante da una vuelta. Y seguramente está mal la altura de la barra o el tiempo del tomador de la asada. Miguel Ángel Chamorro, profe, ¿hay alguna medida para la plancha de la 737 cómo ubicarla? Pues, es muy fácil porque los dientes nos dan el espacio y no hay otra forma de ponerla. Solo hay una forma de ponerla y es haciendo ubicar los dientes, haciéndola coincidir con la planchuela y eso viene con dos tornillos. Entonces, haciendo coincidir los dos tornillos nos da una buena posición. ¿Por qué una fileteadora? Nos preguntaste a Fernando Ortero Muñoz. ¿Por qué una fileteadora se me gusta el saltan lo gruesito? Gracias. Mal sincronizada. Recuerden que la aguja entra, empieza a subir, pasa el looper, toma la hebra, el looper inferior, sigue su recorrido, el looper superior toma la hebra, el looper inferior, sale arriba y la aguja toma la hebra del looper superior y de esa forma se forma como esa cadeneta. Esto es tal cual en cualquier material. Cuando el material es más grueso, el material hace que, bueno, pone más resistencia, la dureza del material es que la aguja se pueda flexar. Entonces, usted tiene que tener en cuenta los guardagujas para que la aguja no entre y baile, sino que baje derecha, pase el looper y haga eso mismo. Revise nuevamente. Se trabaja un material muy grueso. Guardagujas y ubicación de las piezas de sincronización, es decir, de los tomadores de la asada. En ese caso, el looper inferior y el looper superior y altura de barra. La tarde es como ajustar o poner a tiempo una máquina PAF. Saludos del Estado de México. Bueno, realmente la máquina más difícil de PAF o FAF, como llaman los alemanes, es la... no es que sea difícil, sino que es diferente. El modelo de PAF más sacado fue el 463-563. Eso es transporte sencillo, 461 y 461. Y 561 es doble transporte, pero no fue tan comercial. Yo lo conocí que lo utilizan mucho para pruebas, para los técnicos, para ver si pasaban o no pasaban, o si pueden cuadrarles el tiempo o no. La sincronización es totalmente diferente porque la máquina no viene con bielas, sino viene con una correa entada. Entonces, el movimiento... Viene un eje que transmite el movimiento, para que se tireló y aguja, transmite la correa, y abajo viene un eje que se subdivide. Después viene eje transporte, alzado y cancho. Y los excéntricos vienen por debajo. Tenemos por ahí la posibilidad de que nos presten una, pero está como ahí, como en el limbo de la 463 o 563. Me he quedado de prestar una para que podamos ver los puntos de sincronización básica, para que podamos ver la diferencia entre una... Se llamaba antes máquinas tipo SINGER y máquinas tipo PAF. Entonces, tipo SINGER eran todas las clásicas, y PAF eran las que eran 463 y 563. Pero después PAF cambió, evolucionó, y entonces la correa son 83, 9063, 1163, y ya la sincronización es muy parecida a las máquinas que le llamaban tipo SINGER. Entonces, la sincronización es totalmente diferente. Nos pregunta Delia Lulú Bernal, la overlock, no puedo enhebrarla. Bueno, es que para enhebrarla, si tú, por ejemplo, nunca has trabajado, uno puede ponerse enhebrarla, bueno, puede, pero es muy difícil porque los dedos no le dan el espacio, y para eso se utilizan unas pinzas de enhebrar. Unas pinzas de enhebrar se toman enhebrar, y es muy fácil, pero si uno lo hace solo con una mano, es muy difícil porque uno no alcanza a pasar la hebra a través de los guielos que van llevando la hebra. En caso de que no tenga una pinza enhebrar, entonces lo puse a las chicas para quitarse las pestañas, las cejas, un depilador. Es como algo así, llegan. La misma suya, entonces yo tome y... Enhebrar, mientras busca su pinza enhebrar. José Baquedano, Perú. Un saludo a la gente en Perú. Reina de Hernández. Una pregunta, yo tengo una over 5 hilos, pero quiero dedicarme a playeras tipo polo y ropa deportiva, y me han dicho que compré una veloca de 4 hilos. Sí y no. ¿Por qué? Por ejemplo, esta es una camisa tipo polo, y usted ve el filete y el de refuerzo, filete de refuerzo hecho con 4 agujas. Pero usted pudiera trabajar algún tipo de prenda que tenga un filete muy sencillo que pueda tener seguridad. Es decir, tendría que mirar qué es exactamente lo que necesite para saber exactamente qué tipo de máquina le conviene más para hacer eso. Hay algunas personas que necesitan más filete 4 hilos, hay otros que necesitan filete 3 hilos, hay otros que necesitan filete de 5 hilos. Es decir, filete sencillo más, punta de seguridad. Realmente dependemos del tipo de prenda y lo que pida la ficha técnica para ese tipo de prenda. Es decir, no le puedo decir que tipo polo y tipo deportivo le funciona muy bien la 4 hilos, pero posiblemente con unas 5 hilos, con un filete sencillo lo pueda trabajar. Es decir, depende de la ficha técnica. Si considera que necesita más filete de refuerzo, para el polo le funcionaría súper bien, pero ya no tendría como hacer de pronto punta de seguridad si vuelve y quiere cambiar. Mabel Ojeda. Saludos desde Argentina. Tengo una cirúa cañón. Uy, no tengo ni idea qué es una cirúa cañón. No sé, como qué tipo de operación hace, ¿tú sabes? Y la pieza de Satanía de los dientes está como floja. Quisiera saber dónde la ajustó. Gracias. No tengo ni idea cuál es la cirúa cañón. No, ni idea. No podría decirte dónde se ajustó porque nos hace una cirúa cañón. ¿Qué será? ¿Una máquina de posto? ¿Una máquina que es revetadora? ¿Cómo qué operación hace esa máquina como para identificarla? Mientras nos contrae esta Mabel Ojeda, entonces vamos a ver, dice Alejandro Bando. Bueno, si está en una o en industrial, sus dientes están al mismo nivel, uno respecto a otro, pero juntos, ¿están en la línea con o paralelos a la planchuela? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, los dientes sean parejos, pero cuando se pone la planchuela, ya no le coinciden unos dientes, quedan más altos que los otros. Puede ser que la planchuela esté desnivelada, recuerden que en las filetadoras vienen un cauchito negro, digamos, tipo cirúa, donde coincide y hace que la planchuela no quede inclinada, sino que quede así. De esa forma quedan a la misma altura. Puede ser que su máquina, su planchuela esté caída, y en ese caso puede ser que la planchuela no esté en la posición correcta. Nani, Val, buenas tardes, porfa, la barra de la punta se me corre y se parte la aguja, casi me deja, sigue la maquillaje, la refray 4.30. La barra de la punta se me corre y se parte la aguja. Puede ser que su refray, Nani, sí es correcto, cuando rompe una aguja es peligrosísimo, ese es uno de los, de los posibles riesgos que pueden suceder, y para eso, las máquinas vienen con un protector, un policarbonato, que normalmente los operarios quitan, porque no los dejan ver, pero es porque se rompe la aguja, puede caer en un ojo. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que intentar, bueno, si necesitan la máquina que tienen, y con eso, pues ajustarla muy bien, y buscar utilizar gafas de protección, gafas de seguridad, para trabajar. Se trabajan así en algunas empresas, donde la gente presilla, o hace batacking, o algo así, que la máquina tiene posibilidad de romper la aguja, entonces, unas gafas de seguridad, que la proteja. Mientras tanto, pero revise, porque si se le está soltando la barra, no es normal. Lo que puede hacer, es revisar que los tornillos, estén bien ajustados, si se le sigue moviendo, posiblemente, y el tornillo está ajustado, posiblemente sea la biela, o la maybiela, que se encarga de mover la barra de aguja, que, haga que la barra tenga un jueguito pequeñito, y hace que se rompa la aguja, cuando choque con el tomador de la asada. Hay que tener cuidado de todas formas, porque es muy peligroso, Nani. Lexarmi, señor Lessinger, ¿cómo está? Hola salud, necesito comprar una máquina nueva, una marca que me recomienda. Pues yo estoy, todavía no le puedo decir marcas, todavía no le puedo decir marcas, pero, las marcas genéricas, más o menos manejan la misma tecnología, entonces, como manejan la misma tecnología, son muy parejas unas con las otras, y eso hace que, que la diferencia sea mínima, y ya sea que de pronto, la clientela puede decirle, no, ¿sabe qué? Yo lo que necesito es esta marca, o esta marca, o esta marca, si de pronto está ese topo, a nivel de recordación, pero si no lo hay, entonces, casi que todas las marcas genéricas, manejan una tecnología, relativamente parecida, porque todas son como, copiadas, todas iguales, entonces, como que todas son muy parecidas en eso. Esta semana, yo creo que ya, si me escribe por, podemos hablar, ya le digo, de una marca, que posiblemente pueda ayudar, a negociar a un buen precio, para que, de pronto, su merced pueda tener, pero pues, todavía no le puedo decir nada, por el, ahí sí como dice, por el interno, mientras tanto, mientras tanto, no le doy precios, tendría que buscar, de pronto, creo que, imposter estaba dando las máquinas, a muy buen precio, yo manejé en GMC, Turcop, están dando muy buen precio, pero no sé, no sé, no sé, eso fue como, tan pronto empezó la pandemia, pero no sé cómo está ahorita. Sebastián Duque, una pregunta, error 5 en Yomtex, plana, uy, no tengo ni idea, Marta Liliana, que está tan pendiente de eso, que nos puede decir, cuál es el error, 5 en una Yomtex, Daniel y José, ah, collareta, cañón, ah, bueno, ya sabemos que cañón, ah, bueno, pero se le mueven, de van los dientes, en una collarín, tendría que revisar el mecanismo de transporte, ese viene en la parte de atrás, como en la parte de atrás de la planchuela, ahí viene el sistema de transporte, tendría que revisarlo, porque no tiene por qué estar suelto, eso es para la persona de, ahí no me acuerdo, para Mabel Ojeda, que nos decía, que se le movían donde iban los dientes, entonces, no tiene que ser un desarme, y revisar, por qué se le están moviendo los dientes de la máquina, porque deben estar completamente ajustados, eso debe tener, así es tener un jueguito mínimo, por ahí medio milímetro, o algo así, y es normal, pero si es un juego excesivo, sí tendremos que entrar a revisar el mecanismo de transporte, bueno, gracias a Daniel que nos dio el dato, Daniel, no jose, tal vez expliqué mal, yo he cosido con la overlock, se me rompió la aguja, con un alfiler, y nunca más pude enhebrarle, la hago con la pinza, puede ser que ya corra alguna pinza, Daniel Lulú nos dice, tal vez expliqué mal, yo he cosido con la overlock, se me rompió la aguja, con un alfiler, y nunca más pude enhebrarla, la hago con la pinza, pues es que se rompa una aguja, no quiere decir, que no puede enhebrar la máquina, de Daniel Lulú, ¿por qué? porque, pues simplemente se cambia la aguja, y toda la máquina continúa como tal, no sé si fue que, de pronto, no hay forma de que se le hubiera roto la aguja, hace que, no la pudiera enhebrar, que se haya corrido alguna pieza, no eso, así se haya corrido, usted puede enhebrarla sin problema, otra cosa es que no cosa, pero si usted no la puede enhebrar, no tiene nada que ver con que se haya roto la aguja, no, no puede, no sé, no sé, pudiera ampliarme nuevamente, ya nos habló, pero nos podría ampliar esa pregunta, Martín Manosalva, hola saludos de Ecuador, ¿cómo es que no he podido equilibrar la aguja? Quinte, China de cuatro, tiene ocho, ¿se va a tener todos los loopers? Ok, gracias a los, no, Kinter, China de cuatro, no, eso no tiene nada que ver, sí, si los loopers están muy gastados, hay que cambiarlos, eso es un consumible, pues, desde lo que más rápido se acaban los loopers y las cuchillas, y tornillería, pero pues, simplemente, empiezas a instalar y ya estuvo, mmm, Nanibal, la barra que moviliza la puntada se corre sola, ¿estamos hablando de la barra que se encarga de mover el largo de puntada a Nanibal? Bueno, vamos a ver qué nos contesta, José Luis Espinoza nos dice, buenas tardes, quiero saber la puntada de seguridad A, buenas tardes, quiero saber por qué la puntada de la plana se corre sola y alarga la puntada, bueno, ese video lo hicimos hace como, no sé, como un año, no, como unos seis meses, el botón del dial de puntada, por dentro lleva un resorte que empuja un pin, y ese coincide, con el botón por dentro que con unas marcas, o con unos espacios, para que entre ahí ese pin, y sostenga para que la pieza no se mueva, a veces, la gente deja perder el resorte, o el pin, entonces, no tiene un fin de carrera, y eso hace que con la liberación se mueva, no es tan normal, pero puede suceder, habría que revisar como está el botón de su máquina, voy a estar de izquierda, María Teresa Prada, mi obra sirva 5, y les tiene el perfecto filete, pero la punta de seguridad salta, sobre todo cuando pasa por parte gruesa, que me sugería que le mueva, bueno, tendría que revisar, no puede cambiar altura de barra, porque la misma barra viene conectada con filete, entonces no le puede cambiar altura de barra, simplemente muere el looper de seguridad, recuerda que cuando la aguja, está en punto de muerte inferior, se lo puede dejar por ahí a 1, 8, 2, 2, 3, la punta del looper al centro de la aguja, que en el caso de la punta de seguridad, no pasa tan abajo de la muesca, sino pasa como por la mitad de la muesca, pasa, pero recuerda que él hace un esquive, y vuelve, y nuevamente la aguja toma esa hebra, si no lo está haciendo, sino simplemente el looper toma la hebra, pero la aguja no toma la hebra del looper, significa que posiblemente, tenga mucho esquive, es decir, el movimiento elíptico sea muy grande, y tendrá que quitarle, y revise el tema de los guardacujas, Mabel, hace una tapa costura cañón para pisar los elásticos de cintura, sí Mabel, ya nos explicaron que era como una collarín, la que le decimos collarín, o collareta, collaretera, y tiene que revisar, si el juego es mucho, entonces tienes que revisar el mecanismo de transporte, escríbeme y escríbeme por whatsapp, y entonces yo te doy solución, yo te envío un catálogo, es más, hagamos algo, no sé cómo funcione bien, pero hagámoslo, para todos los que están ahorita, y pues para los que vean este video, vamos a ver, voy a crear un grupo de whatsapp, para resolver muchas dudas, entonces, van a escribir, bueno, entre todos los podemos resolver dudas, entonces, por ejemplo, tú, en el caso de Mabel, me envía la foto, la máquina me dice, ¿cuál es el daño? Y bueno, yo, pues me dice, y yo le agrego a ese grupo, eso sí tiene que agregarme, para que pueda yo, como tenerla en cuenta, pero bueno, eso que funciona así, me tiene que agregar, entonces, voy agregando al grupo, y vamos subiendo información, entonces vamos teniendo contenido, y listo, pues que no se vuelva un grupo, como para cadenas, y que, en realidad esto, tus siete personas más queridas, y cosas así, sino como cosas prácticas, y listo, yo creo el grupo, y lo comienzo a asociar en whatsapp, ustedes me dicen, méteme al grupo, yo lo meto, y lo meto al grupo, y ahí vamos subiendo información, archivos, y cosas muy chéveres, y resolvemos cosas, que puedan funcionar, si les suena bien, y entonces, Mabel porfa, escríbame a whatsapp, y usted sería la primera, bueno, yo abro, y arrancamos con usted, y me van diciendo, quien quiere entrar al grupo, y lo vamos anexando, entonces me escribe, y yo guardo el contacto, y lo anexo al grupo, María García, necesito saber, cómo cambiar la correla, de mi máquina 20, no hay un celular, no, es súper fácil, es súper fácil, usted acuesta la máquina, ella tiene un soporte, la máquina llega a hacer eso, y descansa, cuando la máquina descansa, se suelta la correa, y la quita, y, pone la nueva correa, normalmente, esas correas, son como número 40, 41, y, simplemente, tapone, y vuelve la comoda, en posición de costura, y a cambio, eso demora 5 minutos, ah, bueno, tal vez, en el lado del volante, tenga un tapa correa, entonces, usted tiene que quitar esa tapa, para poder quitar, y poner la nueva correa, vuelve y poner la tapa, con la máquina acostada, normalmente, se hace con la máquina acostada, teniendo precaución, que quede bien acostada, que no se le vaya a caer encima, y la vaya a lastimar, ¿no? Tengo una fractura, de una máquina que se me quede, entonces, hay que tener cuidado con eso, José Baqueda, no, profe, debería hacer un video, de las enseñanzas de la Verlock, y Collarín, si sabe que sí, pues, ya, para uno se le vuelve fácil, pero realmente, es por la práctica, pero personas, a veces es complicado, por dar graduación, a esos puntos tan exactos, sino que no siempre está como en planta, y en planta, y están todos súper rápido, pero en cualquier momento, hago ese video, de Lía Lulú, no cose, salen los tres hilos separados, ah, pero si la puede enhebrar, de Lía Lulú, es decir, la enhebras bien, pero la máquina no cose, es eso, sí, porfa, contéstame, por si se le dice amores, pero se me gustaría ver mantenimiento, todo es parecillado, porque se muera para activar el pedal, pues es que el pedal, simplemente es pisarlo, accionarlo, y él es el que, finalmente el que acciona el pedal, es usted, no sé, toda clase online, sí, estamos haciendo algunas clases online, he trabajado con personas de España, de, Arkansas creo, en Estados Unidos, con personas dentro de Colombia, pero en otras ciudades, con personas de Argentina, sí, sí, hacemos clases online, como personalizadas, o algo así, Martín Manosalva, siguiendo su decaliburación de looper, doble log, no se ha podido calibrar con su intitulogos, altas, de costa de velocidad, y se ha apuntado, cuando uno va a cuadrar una overlock, o una fileteadora, lo que sucede es lo siguiente, o cualquier máquina, tiene usted que concentrarse, una luz y hacerla, y comenzar a rectificar todo muy bien, recuerde que en esto, una medida de un milímetro que varíe, porque un milímetro es poquítico, en una máquina de coser es muchísimo, es decir, esto es un trabajo de mucha precisión, por lo tanto, tiene que tener muy en cuenta, las medidas muy, muy, muy exactas, si no son muy precisas, seguramente su máquina va a quedar saltando, en esto hay que ser muy, muy, muy preciso, hay negocios que a usted le permiten, mucha distancia, pero este negocio de sincronización de máquinas, de coser, se trabaja con algo muy, muy preciso, que si le dicen a usted, tres décimas de milímetros, tres décimas, o una décima, o cinco décimas, es decir, tenemos que ser muy precisos con las medidas, si no, la máquina nunca le va a quedar trabajando bien, Marcelo Amasilla, muy buenos, bueno, muy buenos, la collareta cañón, se mueve la tapa de la punta del brazo de la máquina, la collareta cañón, se mueve en la tapa de la punta del brazo de la máquina, estamos hablando de una collarín cama cilíndrica, es decir, de codo, y la pieza que abre, para poder tener acceso a los loopers, ¿es la que se le mueve? no sé, puede ser un muelle que se encargue de sostener la tapa asegurada, Daniel innojosa, tengo esa máquina y me acabo de fijar, ay no tengo ni idea Daniel, qué máquina es, esperar si lo encuentro por acá, no lo veo Daniel, sí leí algo innojosa, pero no me acuerdo, y sí no me acuerdo, no pasó eso, no lo veo Daniel, ¿verdad recordar a mí qué es, no, no me acuerdo qué es, el resultado, yo listo, me la apunto, no sé, ¿a qué me la apunto? Ah, el grupo de WhatsApp, sí, entonces como ya todos tienen mi número, escríbame porfa, para eso me imagino que quitamos el número del indicativo, entonces, ¿qué hace usted? me escribe, mire, mi nombre es, yo lo puedo decir, mi nombre es Héctor Fruz, entonces, este es mi número de teléfono, usted guarda mi número, y yo guardo su número, y automáticamente lo sumo al grupo, creo que funciona así, para crear los grupos, y listo, yo creo el grupo, y lo voy anexando uno a uno, y vamos resolviendo el tema, y quedamos con catálogos, y todo eso en línea, y entre todos nos ayudamos, Edjan Sport, 324, 70, 80, 69, ok, ah, bueno, no, pero no, ahorita, sino por WhatsApp, porfa, porque igual este chat, ya cuando se acabe esto, esto se cierra, y si yo me pongo ahorita a guardar los números, la gente se nos abro, Gonzalo, quiero entrar al grupo, listo, de una Gonzalo, porfa, escríbeme al WhatsApp, y te agrego algo, Cristian Ricardo, buenas tardes, porque cuando un montón me veo, como Camila Correa de Tiempos, de una Collarín, si lo hago, Camila Correa, me parece muy sencillo, pero en este momento, no tengo Collarín, puedo hacer algo parecido, con la cerradora, todavía no la han recogido, y les puedo explicar, cómo se cambia, como para que sea una idea, esto lo podemos hacer, este video lo subo esta semana, no saló, ya ha sido, porque bota aceite de la aguja, bueno, hay muchas máquinas, que tienen un chorro muy grande de aceite, y empapan la parte, de las espumas, que se encargan de lubricar eso, pero no tiene un retorno, este retorno funciona con un resortico, y el retorno se encarga de absorber, y mandar el aceite nuevamente, hacia la bomba, sino que el aceite queda ahí, hay que mirar, qué tipo de tecnología es, o si de pronto tiene algo tapado en el retorno, o tiene suelto el resort, o puede ser, si estamos hablando de una plana, si es Collarín, depende de la marca, por ejemplo, en las can 680-2003, la F, esa botaba mucho aceite, y era un camello, porque uno tenía que mirar, a ver cómo hacer, para que la máquina, comenzara a absorber más, dependemos mucho de la máquina, Gonzalo, o sea, lo mismo, pero lo piso, a veces el pedal, no funciona, queda pegado, queda pegado, el pedal, de una presilladora, no sé, habría que revisarla, habría que mirarla, a ver, puede ser, puede ser que la caja, no esté muy suelta, cuando usted pisa, como que patina, puede ser que no esté separando, si es una máquina mecánica, no esté separando el embrague, para que la máquina, empiece a hacer su ciclo completo, no sé, habría que revisarla, muestra la machilla, creo que puede ser, me la foto de la filete, ahora para mirar que, eso que tiene, para poder ayudar, creo que ya la luz, puede ser parte del agua, muy buena idea, la de grupo, puede ser usados, sí, claro, súper buena, sí, eso es para, cómo se llama, baby, chica que, no puede negar la máquina, de Lía Lulú, sí, pues, seguramente, no fue que no la pudieran, enhebrar la enhebra, pero la máquina no conoce, porque cuando se rompió, se corrieron los tiempos, se puede haber corrido, looper, o la looper y las agujas, o la barra de agujas, es decir, se puede haber descuadrado, cualquier lado, Freddy, asocó profilmente, o Singer, le hizo un cambio de banda, porque ya estaba, por romperse, por eso la pandemia, no encontré la misma banda, yo le puse una banda automatriz, tendría algún problema, no, esa correa es una correa, que coincida simplemente, no sé si le puse una B, una correa, pero la correa B, o la correa M, le funciona bien, no tiene problema, desde que sea el mismo largo, no hay problema, creo que está en el grupo Daniel, Rafael Pérez, listo, de una, por favor, se llama por WhatsApp, pongo usted en el formato, profesor, buenas tardes de Perú, ¿cómo puedo hacer para agregarme el grupo de WhatsApp? Sí, por fa, escríbanme al grupo, y guarden mi contacto, y entonces yo voy guardando, y creo ese grupo, lo creo esta noche, Néstor, Daniel, sirvo a C007, ah bueno, enojos, a ver, que eso me fue enojos, esa máquina, tengo esa máquina, me acabo de fijar, ah sí, eso es una collarín, sirvo a C007K, correcto Daniel, si esa es una collarín, le dicen también cañón, o collarita, o collarita, Néstor Calle, porque lo de los de cuatro, él le sirvo a cortar la tela de un lado, me deja marcas al coser, si le deja marcas al coser, cuando corta, no, realmente no es cuando corta, sino lo que deja las marcas, es la fuerza del pie contra los dientes, seguramente, o si deja marcada la cuchilla, como que no corta bien, puede ser filo de cuchilla, o mucha presión, en el pie, pero en esa tela, se los dientes muy altos, José Leguizamón, me da un número, pero porfa, si dámelo por Whatsapp, lo puedo agregarle, Néstor 17, hola, buenas tardes, un saludo a Guanajuato, un saludo a la gente en Guanajuato, Reina Hernández, profe, yo no tengo su número, lo voy a coger acá, para que lo tenga, a ver si me acuerdo, cómo es que se hace, no sé más, 57, que es el indicativo de Colombia, 316-849-1102, ahí queda como nuestro número, para que me agreguen, y estén muy pendientes, del E-Lulu, puedes pasar el número de Whatsapp, no lo tengo, así entre el grupo, pues no lo he creado, es decir, me lo envías, me agregas, y yo después te agrego, y te pongo en el grupo, del E-Lulu, como es el número de Whatsapp, yo soy de Argentina, para formar el grupo, gracias, he acabado de poner el número, en el grupo, entonces hoy vamos a subir, consejos, y todo el cuenco, Luga, mi plana, dos aguas, Yuki-1152, sube aceite, en la parte donde están los gafios, me dice, cómo se regula, el exceso de lubricación, bueno, eso tienen, al lado de los bloques, ven unos tornillos, que dicen, más y menos, está el col, como en una plana, entonces usted puede graduar, de ahí la cantidad de aceite, que necesite, si no tiene que girar, ahí dice, más aceite, o menos aceite, y ahí gradúa, la cantidad de aceite, que llegara a los bloques, gracias a profe, buenas tardes, las saludos de Ecuador, un abrazo Alex, un abrazo todo en Ecuador, cómo va, buenas tardes profe, cómo es el tema del grupo, quisiera estar también, listo, porfa, escríbeme por WhatsApp, para poder agregarle, Stephanie Rosas, buenas tardes, también quiero entrar al grupo, pero, ¿a qué no me lo escribo? A mí no me lo escriben, el 3 de 6, 8, 49, 11, 0, 12, Angélica María Escobar, hola profe, Angélica Escobar, Angélica Escobar, bienvenida, o se tome una técnica por acá, me alegra verla, un saludo, Hernán Menghini, un saludo, de Argentina, muy bien, uf, casi nos terminamos con todo el chat, bueno, ¿cómo se llama este video? Tema de mantenimiento para la pandemia, claro, para muchos de nosotros, hablo para el tema de los que confeccionan, ha sido un poco complejo, el tema del mantenimiento de sus máquinas, durante la pandemia, ¿por qué? porque pues primero, uno no está produciendo lo que producía antes, mucha gente hacía, no sé, jeans, ropa interior, ropa exterior, sudaderas, bueno, todo un poquito, pero, eh, vamos a ver, pero por temas de, de que no se mueve, porque el comercio puede estar quieto, porque no se está moviendo, porque no se está vendiendo, se volcaron a hacer otro tipo de prendas, entonces no tiene la misma ganancia, no tiene el mismo flujo de dinero que antes, y llamar a un técnico sale carísimo, y más en épocas de crisis, lo que digo sale costoso, entonces casi que cada uno tiene que hacer, eh, como algunos ajustes propios a sus máquinas, cuando no hay más de dónde se hable, o lo que me comentaba alguien, que estaba como en México, y que estaba en un pueblo lejos, y que los técnicos no pueden llegar fácil, o alguien que me escribió, no, yo estoy muy lejos, yo estoy muy lejos, yo sé que es difícil que venga un técnico, entonces yo necesito dar solución, ¿qué le puedo hacer? Entonces vamos a hablar de cómo hacer, mantenimiento a una máquina por usted, qué cositas debe tener en cuenta, como para mantener su máquina bien, relativamente bien, y que le sirva, mientras tal vez puede ir el técnico, porque en lugares a los que el técnico no puede ir, por ejemplo acá en Colombia está, como muy complejo, moverse entre departamentos, es decir, como entre estados, donde no lo llaman, y no grave, no puede uno salir de la ciudad, o hay gente que está lejos, y como hay técnico, el técnico no le da, por susto también se protege, y no sale, entonces, pues están como quietos, entonces vamos a hacer como una lista de cosas, que hacer, y que tener en cuenta, para poder tener las máquinas, relativamente bien, mientras ya va al departamento técnico especializado, y se encarga de, lograr que sus máquinas arranquen, como es, para que me escriben, Hernán Magui, aún en Argentina, María García, profesor, tengo una máquina celular doméstica, ayer, me saco siendo al revés, después de llevar el técnico, eso pasa, eso pasa, ¿qué puede ser? revise que el motor, que el volante se mueva, como se tiene que mover, puede ser que de algún modo, le haya invertido el giro, que se mueva al contrario, si se mueve bien, revise que la planca, hay algunas máquinas, que el remate viene acá, y acá entonces, acá apunta muy largo, y acá apunta muy, remate muy largo, siempre dejan, te dejan el remate, en la otra posición, y la máquina queda, moviéndose al revés, si no, pues, le dio la vuelta al excéntrico, creería yo, pero hay que saber, cómo está girando, el volante de la máquina, Lady Carolina Ruiz, hola, profe, la Lady Carolina, ¿cómo está? Luga, gracias, profe, no, gracias a usted, Fabio Andrés, profe, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? Claro, esa es, profe, expertos somos los que necesitamos, claro que sí, pero los que no conocen, es el profe, el SENA de mantenimiento, de estar antes en Medellín, en la región de Antioquia, Antioquia, y ahora, se da un concurso, es decir, se da un puesto, pero le tocó otro lado, para Valle del Par, pero siempre está muy, muy pendiente, claro que sí, profe, claro que sí, para que nos ayude a resolver muchos temas, súper bien, súper buena idea, yo no la había visto, muy bien, entonces, arranquemos con lo de la máquina, termino un segundo, obviamente, lo que vamos a decir, son cosas muy básicas, muy básicas, pero que le pueden servir, lo primero, si su máquina, es de lubricación automática, cosa, o acelere sin hilo, y revise que la máquina, esté bombeando el aceite, es como un escotillo, una mirilla, en la cual uno ve que sube el aceite, lubrica la máquina, y escurre, si usted, en algún momento, bueno, normalmente la bomba trabaja, cuando uno acelera rápido la máquina, pero a baja velocidad, bota como goticas, y a alta velocidad, bota una cantidad de aceite mayor, si usted acelera su máquina, a alta velocidad, y no bota aceite, revise, es decir, mire muy bien, si definitivamente, no estamos botando aceite, tiene que obligatoriamente, revisar, porque no está botando, si está mal el nivel de aceite, si de pronto el nivel está muy bajo, o si la tubería está tapada, y no está botando aceite, porque su máquina, no se puede pegar, como trabaja en seco, en cualquier momento, se traba, y toca desarmar, para evitar un daño más grande, revise, que su máquina, esté bombeando, o lubricando el aceite, que usted vea, que en la escotilla, se vea, si el nivel está muy bajo, eso tiene un flotador, tiene un mínimo, y un máximo, y un mínimo, entonces el flotador debe, cuando uno acelera, se trata de bajar, porque el aceite está, como en movimiento, y vuelve y cae, y vuelve y se suba, y vuelve y cae, si definitivamente, el flotador no se mueve, de pronto es que, la máquina se quedó sin aceite, hay que revisar, por qué se quedó sin aceite, si eso no ni hace ya, porque no tiene por qué, pasar eso, a no ser que le esté botando aceite, como en las piernas, en los zapatos, pero si no, el nivel de aceite, se debe mantener, si se está perdiendo el nivel, por otro motivo, se perdió, o de pronto la dejaron sin aceite, no sé, hay que revisar ese tema, pero si no, tendrá que agregarle, pero si tiene buen nivel de aceite, y no bombea, entonces tiene que revisar la máquina, o bajar la bomba, y revisar el tema de, toda la tubería, y la manguera, y demás, porque puede estar tapada, en algún punto, lo otro, con la máquina apagada, cuando ya revisó, que la máquina está lubricando, intento tocar la punta, de los loopers, o del gancho, de la lanzadera, sin quitarlo, simplemente abre los espacios, y quita planchuelas, si es necesario, depende del tipo de máquina, que usted tenga, y revise la punta, de los loopers, los loopers, deben estar muy, muy bien, de punta, si usted ve que tiene filos, si están chocados, si de pronto, se sienten como rebabas, en la punta, puede tomar una lija 600, y le puede lijar, un poquitico, ¿por qué? porque a veces, esa punta, te da lo que es, toma las hilazas, o toma la hebra de hilo, y la revienta, o espeluca el filete, o espeluca la costura, se toma, y pule un poquitico, lo menos posible, para darle un buen terminado, al final, puede aplicarle esa lija, unas dos, o tres goticas de aceite, y pule, y finalmente, lo que va a lograr con esto, es como un terminado brillante, muy bien terminado, sin filos, que lo que hace, es pulir muy bien, eso, para que usted salga, como de esos inconvenientes, de pronto, a alta velocidad, le rompe, cosas así, a veces, es simplemente, algún filo que tenga, o alrededor de, vamos a ver, el caso del gancho, alrededor de la placa abridora, de la asada, hay algún, golpe, una aguja, o algo así, sacó filos, entonces, hay que tomar, y pulir, para quitarle, todas esas, irregularidades, a la superficie, yo les diría también, que revisen también, cada cierto tiempo, cada tres meses, si no tienen técnico, pues, de las máquinas, que se puedan, y obviamente, que usted pueda entender, la complejidad, y que usted dimensione, que ya le haya, como perdió un susto a la máquina, revisarle, los tiempos, es decir, revisar, la altura de la barra, revisar el tiempo del gancho, revisar que esté haciendo bien la lazada, la máquina apagada siempre, para evitar accidentes, y revisen, que el gancho, que los grupos no se hayan corrido, ¿por qué? Porque posiblemente, en algunas ya, se rompió una aguja, se rompió una cuchilla, bueno, lo que fue, la máquina alcanza a recibir un golpe, y algo se gira un poquitico, y descuadra la posición, y entonces, la máquina empieza a fallar, entonces, usted simplemente rectifica, mide, y si todo está bien, pues, simplemente vuelve y arma, revise la planchuela, es decir, cuando quítela, límpiela muy bien, revísela, revise el pie, revise los dientes, que estén en buen estado, que no estén partidos, que no estén con filos, porque puede dañarse la tela, pueden reventar la hebra, y ocasionarle problemas de costura, Fernando Arboleda, revien, muchas gracias señor, señor Pilar Rojas, señorita Oaxaca, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Adriana Muñoz Leiton, hola, soy de Nariño, un saludo a la gente de Nariño, Adriana Muñoz, María García del volante, gira hacia mí, ella es digital, pues, habría que mirar, tal vez la inversaron el giro, a la máquina, pues, si es electrónico, no le puede invertir el giro, programándola, Ricardo Soto, hola, Ricardo de Argentina, hola Ricardo, un abrazo por allá, a toda la gente en Argentina, por allá, es un abrazo, tenés taco, profe, buenas noches, saludos desde Perú, tengo una multiagujas, típica, la ayer se rompió, parte de los impelentes, en parte, es donde compartió el blog, una multiagujas se rompió, parte de los impelentes, no, yo creo que eso viene completo, bueno, no sé, habría que mirar con su, no sé, el impelente de los dientes, pues, creo que vienen varios, uno acá, y uno acá, no sé, yo creo que le meten uno, no sé, si quieren envíeme fotos, y yo de pronto le envío el catálogo, le voy a buscar el catálogo de partes, y ya usted lo busca con el distribuidor local, de típica, Lupita Zárate, profesor, buenas tardes, desde Ciudad de México, estoy desesperado, me veo, no hace la KNT, y así que, las tensiones, puede que no sean las tensiones, Lupita, si ya, bueno, le voy a dar un consejo loquísimo, y si estás desesperado, es complicado, pero le voy a dar un consejo, cuando uno se desespera, cuando está reparando una máquina, cuando está fuciendo, igual que en todo, cuando usted pierde el control, automáticamente la máquina, no le va a cuadrar nunca, ¿qué le recomiendo yo? pues acá, de cuando terminé esto, veo algo en música, yo sé que necesito la máquina, pero se conecta, se la máquina, ponga algo en música, ponga una noticia chévere, algo que la distraiga, un café, hable con alguien, y se desentiende, y ya, bueno, ya es tarde, es cuando se las 7 de la noche, pero si tiene que ser ahorita, pues más tarde, mire si trabaja, si no, entonces mañana, con nuevos ánimos, arranca, ¿por qué? porque cuando uno está, como dice usted, desesperado, porque la máquina no le cuadra, entonces usted le hace, y le hace, como que de tanto, que le mueven, no le hace nada, y uno se engloba, en un pedacito pequeñito, y deja de ver, y lo que uno necesita, para reparar una máquina de coser, es tener muy buena observación, porque son cositas muy sencillas, a veces es mal enhebrado, o el guía ahí no está, y por eso mira todo muy rápido, y cuando uno está, desesperado, eso no le permite concentrarse, lo que hace es que, nada le funciona, entonces, para la máquina, si necesita muy urgente, entonces le hace una vuelta, comece un café, y ya, y vuelve a poner una hora, si definitivamente le puede dar hasta mañana, entonces, va, se cuesta, se relaja, la mañana hace algo de ejercicio, y se pone a trabajar, ya fresquita, coge, vuelve a nebra, sin calma, no, sin afán, no sin calma, sino sin afán, sin afán, vuelve, y hace pruebas, y, si es un overlock, y no le cuelan las tensiones, pues tiene tres colores, pues ponga acá un color, y comienza a mirar, y abre, si definitivamente no son tensiones, entonces comienza a ver la sincronización, comienza a ver, si está bien puesta la aguja, si de pronto no tiene la altura adecuada, si de pronto algo se le corrió, ahorita que está estresada, no se da cuenta que tenía algo mal, pero ya mañana, ah, la aguja está torcida, o algo así, si lo hace así, si lo hace así como está, no la va a poder cuadrar, definitivamente no la va a poder cuadrar, ¿por qué? Porque, uno cuando está en ese estado de desesperación, no, no tiene la, la suficiente concentración, para ver los pequeños detalles, que son los que hacen la diferencia, yo sé que usted necesita súper urgente, pero, corte por ahorita, y te relajes, y si puede mañana, bien, y si no, entonces más tarde, desconectese, y de una buena, un clauperito de pandemia, pero llame a alguien, que le cuente un cuento, yo contaría un cuento, pero, yo soy malo contando cuentos, pero que le cuente un cuento, y ya, le consume un cuento, con alguien, que le cambie la historia, y usted se desconecta, le vuelve a poner una hora, fresquita, y a ver si le mejora, Daniel Ochoa, saludos de Ecuador, por favor, un video como la de las máquinas, pues yo no sé, Daniel, si se me sirvió el último video, que hicimos un live, que hicimos hace unos 15 días, creo que fue el, de ayer, del sábado, o ha sido, 15 días, donde hablamos de líquidos, para limpiar, donde yo recomecaba, unos líquidos especiales, porque encontré, una máquina pegada, con, con un aceite, que les llamaban, tres en uno, le aplicaron tanto aceite, que lo que hicieron, fue que cuando el aceite, se secó, pegó la máquina, entonces me tocó desarmar, le volvieron, y, aplicarle, y comenzar a quitarle, toda esa película, que tenía, y hablamos, no sé si se vio el video, porque ahí explicamos muy bien, y yo les explico, cuáles son los elementos, cuáles son los químicos, cómo funciona, y que sea suave, con las manos, para que no, se vuelvan esas manos, que no haya los mecánicos de antes, que no las resecan, o que no las tengan tan malucas, Eduardo Cruz, profesor de los higos de Ecuador, gracias por compartir, gracias a usted, por acompañarnos, en este camino, en este tiempo, que hemos estado trabajando, para que todo funcione muy bien, Lola Vera, hola, soy Lola de México, normalmente, el silicón, para lubricar los hilos, qué consistencia debe tener, pues con pre, pero está muy líquido, no, normalmente la silicona, para los hilos, es una viscosidad, un poquito mayor, que el aceite normal, pero si tiene aceite, normalmente, desde la máquina, limpio, eso tiene que ser limpio, para que no, no me queden los hilos, vamos a imaginarnos, que esto es, un, eh, cono de hilo, entonces, cómo debo lubricar, acá aplico, cuando uno sabe, no llegue a aplicar, un chorrito, un chorrito, un chorrito, un chorrito, un chorrito, y no, pues finalmente, el chorro se va para adentro, y tendrá que desenvolver muchísimo, para aprovecharlo, cómo se aplica, acá aplica usted una línea, una línea, y una línea, sin exagerar, en unas simples goticas, para que, para que comience a desenvolver pareja, y funciona bien, pero en teoría, usted lo consigue, tiene que hablar con su distribuidor, porque posiblemente, no lo tengan, no lo vendan de esa especificación, le vendan es, le vendieron con aceite, para máquina de coser, y la silicona, y la silicona es totalmente diferente, es mucho más viscosa, más espesa, César, César, David González, parcero, que hubo, espesa, espesa, es con siempre usted, con esa la raquera, por acá, con la cuarentona, saludos a usted, con la cuarentona, súper contento, está encerrado, allá en la cuarentona, muy bien, muy bien, César, muy bien, sacó, entonces volvemos a hablar, otra vez, de lo que estamos haciendo, las máquinas, los tensores, por los que se le da atención, el hilo, los platos, alrededor de los platos, siempre, se llenan de moto, de mugre, entonces, quite cada uno, de esos tensores, esta semana, tuve que ir, a un lado, donde había intercambiado, los tensores, la máquina no funcionaba, pero usted, quita uno, lo limpia todo, los platos, quita esa mota, y vuelve a asegurar, uno, limpia y vuelve a asegurar, para que no se le confunda, y no lo saque todos al tiempo, porque a veces se lo revuelve, entonces, es mucho más fácil, uno por uno, y va viendo el orden, va y limpia, y vuelve a, ¿qué más puede hacer? Si usted tiene aire, no usted, sino aire, compresor, o algo así, pues le diría que pusiera una manguera, y que se pueda las máquinas, pero yo creo que normalmente, en una casa, no va a tener aire, entonces, coja una brochita, y comienza a quitar toda la mota, como a limpiar los excesos, una motica, se mete en una barra, y trabe una máquina, en un, es decir, una motica puede ser mucho daño, entonces, limpia todo muy bien, con la máquina apagada, y tome una aceitera, y lubrique las piezas móviles, claro, que tiene una bomba de aceite, pero no tiene nada, aplique, con una aceiterita, no sé, una vez al mes, tome una aceiterita, y lubrique, si no tiene aceite en spray, retracen una aceiterita, y aplique aceite, en las piezas móviles, donde sube y baja el úper, donde va la base, como en las barras, todo, ¿para qué? para que la máquina no esté tan seca, ¿por qué? porque uno, ah bueno, en los excéntricos, en las bielas, todas las piezas móviles, puede aplicar unas goticas de aceite, ojo, si llega a aplicar aceite cerca, donde hay una correa, tiene que tener cuidado, que no le caiga aceite a la correa, porque si es una correa, entra a la apañar muy rápido, y si es una correa, transmisión de movimiento, como la que tiene el motor al volante, y le cae aceite, comienza a botar grasa negra, y es mejor ya cambiar esa correa, tiene que tener mucha precaución, cuando haga eso, ¿por qué? porque la máquina trabajando seca, se desgasta mucho más rápido, suena más duro, usted va a sentir la diferencia del sonido, si no, entonces simplemente no es goticas, y va a ver cómo funciona mucho mejor, y se ahorra, un dinero, porque cuando la máquina trabaja mal, y se sigue trabajando, fijo es de llamar a un técnico, y hay cosas que uno puede hacer, hay otras cosas que obligatoriamente hay que llamar al experto, y el experto pues obviamente en estos tiempos, puede ser que esté enfermo, puede ser que se cuide para no salir, o puede ser que le cobre un montón, entonces para evitar todo eso, usted puede hacer ciertas labores, que protegen su equipo, decía hace un tiempo, los fabricantes de máquinas, que cada vez que uno quitara el carretel, en el caso de las planas, que uno cambiara el carretel, porque se acabó el hilo, en ese momento se aprovechara, y lubricara unas dos o tres goticas en la canastilla, al gancho, dos o tres goticas, y mejoraba mucho la vida útil, ¿por qué? Porque normalmente el gancho sí tiene una lubricación, pero pues la lubricación depende, como la tengan graduada, si la tienen mal graduada, y le está llegando lubricación muy poquita, o escasa, entonces usted le aplica unas goticas, y alarga la vida útil de ese gancho, ¿por qué? porque si usted por desgaste se acaba la canastilla, comenzaba a coger un fuego, desgastó ese gancho, y ahora hay que cambiarlo, y el cambio de ese gancho sale costoso, entonces justo en épocas de pandemia, que no está como tan cortico de gastos, comprar un repuesto que uno no se esperaba, pues es mejor cuidarlo, y protegerle, y alargarle la vida útil, es decir, solo cositas básicas, que a veces, ¿quién tiene que tener en cuenta a uno como dueño? porque a veces los operarios, pues al operario le pagan por lo que haga, y lo que le interesa hacer, no tanto cuidar la máquina, pero el dueño del taller, el dueño de la empresa, el dueño del negocio, es el que tiene que cuidar el equipo, entonces no se lo va a cuidar un operario, el técnico llega, pues va a igualar lo que usted le diga que haga, pero normalmente uno tiene que cuidar sus equipos, si no, le sale más costoso, entonces son labores, cositas que usted puede hacer, muy sencillas, vamos a ver que nos sigan diciendo por acá, Lucila Padilla, voy a estar desde Los Mochis, Sinaloa, México, hola, Lucila, ¿cómo está? ¿cómo va todo por allá en México? Un saludo, un abrazo muy grande por allá, disculpen, es que tanta veladera le dejó uno seco, en el caso de las fileteadoras, es bueno revisar, el estado de las puntas de los loopers, y con la máquina apagada, obviamente, revisar cómo están cortando las cuchillas, si no están cortando parejo, pues dar la graduación necesaria, y es el caso cambiarlas, no esperar hasta que la máquina deje cortar totalmente, sino usted va como viendo, esto está cortando mal, cambio las cuchillas, si no tengo estas, y tan pronto pueda las afilo, las cambio, compro unas cuchillas, y antes de que se genere el daño, porque si se genera el daño, miércoles, la máquina quedó dañada, quedó fuera de servicio, y ahora no, ahora esperar, a ver cuándo se consigue la cuchilla, y todo el cuento, no, pero evitar eso, usted está muy pendiente de su equipo, cada cierto tiempo, y así se evita un montón de inconvenientes, ¿listo? Revisa que no haya juegos, que los loopers no se muevan, hacia un lado o hacia el otro, que el gancho no tenga tanto juego, que no hayan sonidos raros, va revisando cositas básicas, que lo ubrique, en esta revisión, se puede demorar, no sé, media hora, una hora, con toda la calma del mundo, por máquina, ¿no? Con toda la calma del mundo, y lo que se encarga es, de revisar, que todo funcione bien, y si lo hacemos así, pues seguro, seguro que su máquina tendrá, una muy buena vida útil, más en época de pandemia, que todos están bajitos, todos estamos bajitos de dinero, y adicionalmente, pedir un servicio es difícil, porque no todos los técnicos, están haciendo servicios, que dicen, yo no estoy saliendo, yo no estoy cuidando, es lo mejor, si usted no te puede servir, pues mejor, pero ya que uno necesita, entonces, usted puede hacer algunas cositas básicas, para mejorar el estado de su máquina, tengo una over meta, que hacer a viejita, porque los dientes, corren hacia atrás, que puedo hacer, no hay ni idea, por favor, compárteme un video a WhatsApp, me envías un video a WhatsApp, Lucila, y yo reviso, y te digo que puede hacer, ¿vale? Y si quieres que te agregue el grupo, de lo que estábamos hablando, de una, me dice, si guardas mi contacto, y me envía, yo guardo tu contacto, y te mando el grupo, bueno, ya que tenemos acá, vamos a ver quiénes están, para saludarlos, no, no, no nos dice que está Lucila, para ir en yo, pero debe haber otras personas, en el chat, para ir, sino que están, tenemos 40 de 6 personas, nos dice, ¿qué tal si nos conocemos? Es decir, yo, bueno, yo he visto a Marcelama, sí, ya he visto a Liliana Santana, y he visto el propio, a Fernando Arboleda, lo conozco, al propio Fabián Andrés, también, la conozco, pero hay muchos que yo no, a Bascobar la conozco, ¿qué tal si, bueno, para estar en YouTube, uno necesita de un correo Gmail, durante el día miércoles, o el lunes, el miércoles, no sé si les parece, y hacemos algo diferente, no lo hacemos a través de YouTube, sino lo hacemos a través de Meet, también de Google, lo único que uno necesita, es que sea el correo Gmail, entonces, bueno, pero no sé si uno, con otro correo, puede ingresar, creo que no, pero pues todos, si tenemos cuenta en YouTube, tenemos que tener un Gmail, entonces, yo hago durante el día, arreglo todo, para hacer una reunión, y hacemos una, videoconferencia, entonces nos reunimos, y entonces, ¿cómo se hace? pues, en vez de que yo hable, y hable, y hable, pues hacemos una conferencia, entonces, y me pregunto, por ejemplo, Lucida, no, mire, yo no sé qué, y la enfocamos, y la conocemos, de una máquina esa, miren, esta es mi máquina, y ah, bueno, es mucho más fácil, y tal vez funcione, no sé si les parece la idea, y hacemos una, eh, videoconferencia el día, miércoles, lo podemos hacer el miércoles, en la tarde o en la noche, me parece a mí súper chévere, porque pues finalmente, ustedes me conocen, y yo los voy conociendo, yo voy, ah, identificándolas, Reina, Hernández, profe, muchas gracias, profe, yo tengo más gracias, pero no sabía usarla, las compré, para que otras personas trabajaran, pero me sirvió mucho, todo el momento, me decía, bueno, súper bien, me alegra muchísimo, Reina, yo le mandé un inbox, no me ha contestado eso, no, no, acá tengo el teléfono, pero no, no, lo tengo que, súper, muy, y nos dijimos, claro, Gustavo, la profesora de Gustavo, Argentina hace una semana, que soy suscriptor del canal, no, fácil, me escribe, me escribe por WhatsApp, y lo agrega al grupo, el grupo todavía no lo he creado, lo voy a llamar profesor, y ahí hablamos, ok, buena idea, sí, entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Yo les envío el link, yo lo voy a compartir a través de Instagram, de Facebook, y lo voy a publicar en uno de los estados de WhatsApp, entonces, usted lo que hace, es que copia o entra ahí, y queda en Meet, y entra, creo que Meet soporta hasta 250 personas, que vamos a estar, y vamos a comenzar a resolver dudas, y ver qué hay, qué dudas tenemos, ahí hablamos de algunas cosas, y miramos cómo nos va, y ocasionalmente organizaremos videoconferencias ahí, ah, bueno, organizamos videoconferencias ahí, después las subimos a YouTube, para que pronto alguien que no haya podido participar, no se entero, pues después pueda verlas, y salimos de muchas dudas, y sería como chévere conocerlos, es chévere conocer a toda la gente, que está por allá, al otro lado de la pantalla, Hernán Medellín, tengo una velox GN1, 6 de 3 hilos, ¿cómo sé cuándo tengo que cambiar, los resortes de los tensores, porque tengo que usar demasiado, para tener tensión? Normalmente, los tensores de la velox, funcionan del siguiente modo, los dos de los lupers, son los resortes suaves, los dos de las agujas, o en el caso suyo de una, el resort de las agujas, es uno del hombre más grueso, más fuerte, más robusto, y el resort de las agujas, mucho más suave, entonces, si usted ve que necesita mayor, mayor tensión, puede ser que esté trabajando en un hilo muy grueso, puede ser, o, y puede comprar unos resortes para filete, para los lupers, un poco más gruesos, para no tener que apretar tantísimo, que hacían hace un tiempo, pero es que a veces la gente se agarra, y lo hace al revés, toman el resorte, y lo estiran un poquitico, y funciona, pero a veces la gente lo estira, y lo deforma, y lo daña, y después hay que cambiarlo, no, pues, lo va estirando, suave, 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 le dé la posición correcta, y esto, Joss Gammer, hola, saludos, hola, Joss Gammer 87, bienvenido a nuestro conversatorio, es un conversatorio chévere, Héctor Nava, chévere, acá, saludándolo, gracias por su director, que milagroso verlo, mucho gusto, me alegra verlo nuevamente por acá, saber que todo pinta bien, sí, están clásicos, están maras, están Marcela, no, súper bien, entonces, no sé, yo les comparto el link, y arranca, y pueden invitar a la gente, creo que los soportos están a 150 mil, y ahí vamos hablando, entonces, dejo de hablar yo, y paso la conferencia, y tengo el tablero aquí atrás, y les voy mostrando cositas, y ya, y resolvemos algunas dudas, en vivo, a ver cómo nos va, para el miércoles, ¿no? ¿Les parece bien 6 de la tarde? A mí me parece buena hora, pero no sé ustedes, son los que dicen. César David, les dice, profesor, ¿qué tal es la máquina? Jack automática, a 6, Jack es muy buena máquina, yo les decía hace un rato, y si usted tiene la posibilidad, de conseguir, quien le distribuya repuestos, súper bien, es que ellos, no les coinciden todas las cosas, entonces, es una señora Jack, nuevecita, es difícil conseguirle, pero si tiene los repuestos, súper, súper bien, y si tiene quien le distribuya repuestos, es una maquinota. Marce, hola, no he podido sin pensar el cangrejo con la aguja, tengo una Toyota, sí, Windows doméstico. Marce, pues, envía unas fotos, yo le digo más o menos, que puedan ser para que la pueda, para Andrés, sí, profe, de una a 250, yo creo que 250, y seré chévere conocerlos, que nos vayan conociendo entre todos, que nos vayamos conociendo, que nos volvamos a una comunidad como chévere, que nos volvamos entre todos. Luis, profesor, buenas noches, me ayudan mucho sus videos, gracias de antemano, gracias a ustedes, Luis, espero siga aprendiendo, y que le funcionen de verdad, para eso son los videos, para eso es la información, para que la gente pueda resolver muchos dudas. Andrés, voy a leer a las 6, Wilmer, Durán, Felipe, saludos desde Ayacucho, Perú, un saludo para la gente en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, que nos sigue siempre. Sí, entonces daríamos una reunión de Meet, sobre las 6 de la tarde, yo publico el link a través de Instagram, Profesor Skun, en Facebook, como Profesor Skun, y los que de pronto no, es que yo no uso Instagram, en Facebook, entonces, lo pongo en uno de los estados de WhatsApp, y usted ingresa, y es tú, empezamos a trabajar, no sé si les quedan algunas dudas, el miércoles a veces está perfecto, perfecto, 6 de la tarde era Colombia, igual que hoy, 6 de la tarde era Colombia, entonces no sé si tienen alguna otra duda, o terminamos esto por hoy, súper bueno verlos, saber que todos están como bien, que estamos bien, que nos han salido todos súper súper bien, no sé cómo está el video y el audio hasta el momento, me dicen que yo me sale como cuadro, como que les decía, pero como que no han dicho nada más, yo creo que está mejor, a las 7 sería mejor, me dice César Ravid González, no sé, ustedes me dirán, si 6 o 7 de la noche, en caso que no me digan, pues me avisan por WhatsApp, y yo miro, depende de lo que me digan, entonces, pues lo organizamos, ya sea a las 6 o a las 7, yo digo, es como entre la semana, pero si ustedes, o también podría ser para, para un fin de semana, por ejemplo el sábado, pero el sábado todo el mundo está enrumbado, pues obviamente no va a usted, ya después de que esté enrumbado, que va a querer estar en una videoconferencia, vamos a saludar a la gente que está acá en línea, César Ravid González de Allardo, Fabián del Lontoño, Rofe, siempre nos acompaña, Fernando Arboleda, Héctor Nava Chávez, Hernán Menghini, o Menghini, no sé, Luis Chichipe, Cufón, Marce Jara, Wilmer Durán, Filpe, Pilpe, no sé, y Josh Gammer 87, que nos acompañan a esta hora, como siempre, bueno, tenemos 44 personas, pero ellos son los que no son, y Nelson C, nos dice que está presente, Nelson C presente, hay gente que está acá, pero, ay, Quisqueya Grullón, hola, hello, hello, Quisqueya, bienvenida, bienvenida, gente que está al otro lado, pero pues no, saludos, sino está, se mantiene low profile, pero un saludo para todos, creo que como que no hubo más días hoy, ¿no? Entonces, quedamos pendientes si el miércoles a las 6, o a las 7 de la noche, Marcelo Mancilla presente, Antonio Martínez, esa es una pregunta maestro, ¿a qué duramente nos dientes de una máquina que yo te cansé? Ah, cansé. No sé, cansé, nos da como un milímetro, 1.2, 1.2 milímetros, no tengo acá mi catálogo, no sé, creo que cansé, nos da, 1.2, 1.3 milímetros, nos puede dar, por ahí de entre, 1 milímetro a 1.2, 1.3, pues, les voy a ir a la profeduración, desde Cúcuta, José Luis, saludo a José Luis en Cúcuta, profe, no sé usted, no tengo presente, no me acuerdo, ¿cuánto es la altura de los dientes en Kansai Especial, en Collarín, cuánto puede ser? como 1.2 milímetros, no, no sé, ¿sabes que nos da más? Ahí, Stephanie Rosas, llegó también, y José Luis Guarín, ay, ahí nos salió, un saludo, ella, baby, Sargent, consejos para aflojar un tornillo, atorado, en barra de agujo, realmente para aflojar un tornillo se necesitan varias cosas, primero, la herramienta adecuada para soltar el tornillo, es decir, el tornillo puede estar muy apretado, pero, o a veces no está tan apretado, pero no tiene un destornillador que no coincide con el tornillo, entonces, a veces, si usted no tiene la herramienta que coincida perfectamente, seguramente le hace mal, entonces, lo primero, un destornillador o una herramienta que coincida con el tornillo, lo segundo es la forma de hacer la fuerza, usted no puede llegar e intentar girarse, pero no tiene que hacer mucha fuerza y gira, en el caso del destornillador, en el caso de una llave es diferente, porque usted acopla y gira, está tórrico, debe hacer fuerza y ahí sí gira, y si definitivamente, por eso no tiene como fuerza en las muñecas, porque es como de la técnica de soltarlo, y si definitivamente no, WD-40 o WD-40, como usted le diga, el aceite de penetración lubrica, y a veces cuando tiene óxido se va a soltar fácil, gracias a ustedes, Rodríguez Barreto, uy, ya nos envía, muy bien, muy bien, gracias a ustedes también, Elías Jaime, hola, buenas, quiero darle gracias por sus videos, me han servido para desbarar, súper bien Elías, súper, súper bien, hicieron mantenimiento de cortadora de tela, ah, no, claro, entonces Luis, cortadora, pues yo ya expliqué en un video, cómo se cuadra una cortadora de cuatro pulgadas, no, eso fue en Instagram, que subió una cortadora vertical totalmente desarmada, pero sí, claro, que si más adelante tenemos mantenimiento de máquinas cortadoras, claro que sí, Antonio Martínez, bueno, yo creo que entre uno y 1.3, tal vez le dé, o si no, se puede guiar por el valle de los dientes, recuerda que el diente sale, y esta parte se denomina el valle y la cresta del diente, entonces la parte más puntuda del diente, se denomina el creste y donde nace, y como el filo, como las, se denominaba ya que el valle le quedé un poquito más abajo de la planchuela, se puede dejar a ras también, pero en el caso de lo que ya hay, recuerda que tienes que igualar diferencial y principal, y a veces no coinciden si quedan excesivamente altos, dice Gustavo, profe, ¿qué marca de aguja buena que le voy a recomendar para las máquinas super rastras? Grosbecker, Reynadel, Schmetz, Organ, no, no sé, esas me parecen muy buenas, recuerda que para que sea, arrastre pueden ser punta R, si es para coser telas o lonas, y filos para que le trabajen en cuerpo, depende de lo que necesite, bueno, nos pregunta que es que ya, compré una recta industrial, y veo que cuando tenso el hilo, el largo de puntada va subiendo, solo eso es normal, veo que cuando tenso el hilo, el largo de puntada va subiendo, solo eso es normal, no, no es normal, no es normal, no sé si pudieras enviarme un video de cómo es que trabaja tu máquina, y ya lo revisamos, y te digo a ver qué puede ser, a ver qué podría ser que te está ocasionando, que se parir el largo de puntada con respecto a la tensión, no tiene nada que ver, bueno, muchachos, como que no hubo más dudas, ¿no? Un saludo a los participantes, no me gusta, está bien, Antonio Martínez, Carlos Octavio Rodríguez, que está muy pendiente siempre de redes sociales, Elia Jaime, Gustavo, José Luis Guarín, Marcela Macilla, Quisqueya Grullón, Estefany Rosas, y Sargen, muy pendientes allá al otro lado, entonces, pues me parece que ya como que quedó resuelto, recuerden, hay cositas muy básicas, muy fáciles que uno puede hacer, ah, bueno, aquí me falta decirles, yo por ejemplo, usted tiene una sopladora, normalmente para soplar una máquina no utiliza compresor, conecta la pistola y sople, pero si usted por ejemplo no tiene compresor, pero a veces los muchachos tienen, algún hijo, algún familiar tenga un soplador de computadoras, entonces, o un soplo aspirador, con eso puede soplar un poquito la máquina y le quita toda esa mota, obviamente cuando sople, que no hayan telas blancas, o sea, alrededor ni cerca a una pared blanca, porque seguramente va a botar mota con grasa y le va a manchar la pared, entonces sale lo comido por los servidores, o si no, sople y aleja la máquina de esto, ah, mire, para Antonio que nos preguntaba, nos dice el profesor Fabio Andrés Londoño, que la altura es entre 1 y 1.2 milímetros, esa es la altura correcta, profe, gracias a usted yo estoy, yo estoy en una confección, se le extraña, no, muy bien, no, claro, yo también las extraño, no, un abrazo, Estefanny, un abrazo muy grande, y ojalá nos veamos, más adelante, Sargent, cada cuánto se debe aceitar una máquina plana doméstica, depende el uso, pero por lo menos si la usa seguido, por lo menos una vez a la semana, la lubrica, recuerden que lo que yo les digo, puede tenerlo en cuenta o no, es, cosen normalmente de 8 a 5, o no sé, de 8 a la mañana, a 4 a la tarde, sobre las 4 a la tarde, aplica aceite, y cosen sobre un trapito, y deja que se mueva más máquina, y ya, al otro día, termina de limpiar con un pedacito de retal, y arranca a coser bien, que pasa si lo hace al contrario, esto es elante enérgico, y aplico el aceite en la máquina, y en vez de trabajar, la máquina le va a escurrir el aceite, y las pérdidas, y se los va a contaminar, siempre es mejor darle ese tiempo de secada, en la noche, o algo así, para que le funcione, pero una vez a la semana, si la usamos muy, muy seguida, entonces unas 2 o 3 veces por semana, funcionaría bien, entonces, no sé, para todos ustedes, muchísimas gracias, por acompañarnos en este, like, espero les haya gustado el video, no sé si les quedé en dudas, pero no, no más, significa que sí, nos vemos el miércoles, a las 6 de la tarde, o 7 de la noche, muy pendientes de las redes sociales, o bueno, también les publico por WhatsApp, y les confirmo la hora, y hacemos una reunión de mi, y nos conocemos, nos conocemos, nos vemos, y echamos carretos un rato, hablamos un ratico de máquinas, nos conocemos, y damos paso, a preguntas específicas, y hablamos de todo un poquito, y la pasamos un ratico, una horita, dos horitas bien charladas, y chévere, antes de terminar, Gloria Jenny, Quiraldo nos dice, el profesor aprendí cena con Freddy Carvajal, llegué tarde, hola, Gloria Jenny Giraldo, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? Bienvenida, perdón la molestia, mi plano no está enrollando bien, cuando estamos enrollando, me imagino que es devanando, pueden pasar dos cosas, que la hebra de hilo, no esté guiada por el resorte, y por eso no la enrolle bien, que puede ser, que no esté bien tensionada, o puede ser que el cartel patine, en el eje del devanador, y entonces, pierde la fuerza, a otra cosa, es que puede ser, que la correa, no esté haciendo el contacto, con la polea del devanador, en ese caso, tendría que soltar los dos tornillos, y adelantarlo un poquitico, para que haya un mejor contacto, 7 de la noche profe, feliz noche, gracias nos dijo Flor Sánchez, muchas gracias Flor, un abrazo, no sé si he hecho algún video, sobre los pensatelas, o que haga uno de los 10, diferentes pensatelas, su video, claro que sí, tengo pendiente, sino que toca hacerlo, sobre la máquina, para que vea la operación, lo de Jenny Giraldo, profe, agregarme a whatsapp, claro que sí, yo lo agrego, pero porfa, lo de Jenny Giraldo, escríame porfa, a whatsapp, yo agrego tu número, tú agregas el mío, y por el interno, no me enteras, y yo le agrego el grupo, y ya quedamos, dentro de ese grupo, voy a crear, Héctor Navarro, hasta pronto, Héctor, muchas gracias, Marcelo Messia, buenas noches, estaremos pendientes, buenas noches, buenas noches para todos, entonces, no siendo más, pues ya se acabó, el espacio de tiempo, tan rápido, que se va con ustedes, la pasó no bueno, hecha carreta, saludos a la gente, por eso la familia, de su canal, está creciendo cada día más, felicidades, a las 7 de la noche, caería, listo, pues la gente, está diciendo más 7 que 6, entonces, parece, profe, si sería muy chévere, el mantenimiento de una cortadora vertical, claro que sí, claro que sí, y es una máquina muy sencilla, realmente es una máquina muy sencilla, tiene sus truquitos, sus cosas, pero es una máquina muy, muy sencilla, y la tiene Giraldo, ok, ok, Nazarena Jesús, saludos a Nazarena, ustedes de los clásicos, no había vuelto a ver, bienvenido, Angelica Mendes, pero buenas noches, gracias a ustedes, y no, muchas gracias, muchas, muchas gracias, entonces, no siendo más el motivo de la presentencia, en los telegramas, hace un tiempo, al Señor le bendiga, que les hagan un abrazo, Elías, que la pasen muy bien, les dejo, espero, la pasen muy bien, nos vemos el miércoles, en vivo, ahí sí, el miércoles nos vemos, y charlamos un rato, la pasamos buena, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en una siguiente oportunidad, chau, 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 a Silvina Gómez, saludos desde Argentina, Silvina, un abrazo a usted, y a toda la gente, que nos saluda desde Argentina, chau, 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 feliz noche, ¿no te dice Marcela? Sí, feliz noche Marcela.